Creo que ya sé qué es esto. Es el sueño en el que estoy desnudo en público. Siempre estás desnudo. Es verdad. Supongo que por eso lo sueño tanto. Espera, si tú estás desnudo significa que yo... Al menos no estamos en público. Tío, dame eso. ¡Es mío! No lo necesitas, solo te tapas los pies. Es lo único que tengo para esconderme. Espera, es tu sueño. Puedes hacer lo que quieras. Es verdad. Qué mal. Ir vestido en un supermercado nudista da tanta vergüenza como ir desnudo en un supermercado normal. Vámonos de aquí.